... Nos encontramos aquí en la calle Irigoín y El Sonda, estamos en presencia del mercado en tu barrio. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Conviene? No sé por qué vengo ahora recién yo. Pero la calidad se ve bien, ¿no? Sí, se ven frescas las verduras. Está muy caro el tema este de la canasta, ¿no? Sí, por todos lados lo mismo. ¿Camina mucho? No, no voy a comer mucho, si yo soy sola. Bueno, le agradezco. Muy bien, de esta manera estamos tratando de indagar a ver qué opina la gente. ¿Cómo le va señora? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama la BB? Martina. ¿Viene siempre, cada vez que viene el mercado? Sí, cuando viene, sí. ¿Conviene, no? Sí, porque es barato, conviene. ¿Hay diferencia con respecto al barrio? Sí, sí. ¿Quiere salir también? Quiere salir. Ahí está. Y qué viene a comprar, por ejemplo. Verduras seguro, algunas cosas de fiambre, esas cosas seguro. Nosotros notamos buena calidad, ¿ustedes también? Sí, perfecta es. Sí, ¿no? Sí. ¿En lácteos también se hace diferencia? Muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿Hay diferencia de precios, no? Sí. El pan también es barato y todo eso, ¿no? Sí. ¿Conviene? ¿Más cuando se tiene niños? Sí. ¿Muchísimas gracias? De nada. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Señor, qué tal, buenos días, cómo anda. ¿Conviene todo esto? Sí, por ahora sí. ¿Sí, no? Sí, conviene. Sí. Sí, porque los precios, dentro de que ahora aumentó un poquito, pero está en precios. En relación con los almacenes del barrio, ¿hay diferencia? Sí, hay muchas diferencias. Hay bastantes diferencias, sí. Y imagínate que vos vas a comprar un salamín en el barrio, digamos, el almaceno, en el supermercado. Te sale 60, 80. ¿Cada uno? Cada uno. ¿Y acá cuánto? Acá lo estás comprando por 30 pesos, 25, 30. ¿El queso también está barato? El queso también está barato. Y se usa mucho en casa, ¿no? Sí, se usa mucho. Yo la verdad que cada vez que vienen, vengo a comprar acá. ¿Se hace diferencia económica? Sí, se hace diferencia. Se hace mucha diferencia. Le agradezco mucho. No, no tiene por qué. Buen día, que pase lindo. Muy bien. De esta manera, entonces, vemos una importante cantidad de vecinos que se está acercando a este puesto. de un programa que ha puesto el Estado para tratar de abaratar costos en la canasta familiar. Estamos hablando del mercado en tu barrio. Aquí, en Irigoyen y El Sonda, Ciudad Santa María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!